¿Cuándo fue la última vez que hizo el aseo de la iglesia chiflando y cantando un canto de la rondella de la fe? ¿Cuándo fue? Contento, contenta, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que entonó un bonito canto aquí, pero con mucho regocijo? ¿Se acuerda cuando vino a Cristo en sus primeros días aquí en la iglesia? Quería que hubiera servicio todos los días Hasta le decían al hermano, al pastor, me imagino, hermano, ¿y por qué lunes no tenemos nada? Es que es el día del pastor, dice el hermano Bueno, luego pasa el tiempo y de repente, oye, monta el hermano No, pues lo andan visitando porque no ha venido Y bueno, no pasa nada, ¿sí? Dios va a tratar con usted Pero hermano en Cristo, ¿qué me escucha? Si algo por el estilo está sucediendo Nada más Haga una retrospectiva Y acuérdese En sus primeros inicios ¿Sí? Después de haber conocido a Dios, amén Quería estar aquí en la iglesia todos los días ¿Qué partidos de fútbol de los rayados o los tigres? Nada de eso Y no quiero decir a quién le voy No me conviene Pero sabe hermanos Recuerde Su primer amor Hoy Quiero preguntarte, hijo mío Si mi presencia ya no te hace feliz Pocas veces buscas mi rostro No es así He visto también Que ya no haces mi labor con amor Sino solo como una rutina Nada más Ya no recuerdas Cuando juntos Caminábamos los dos Una sonrisa Se dibujaba en tu rostro con amor Vuelveme a amar Como lo hiciste la primera vez Cuando de lodo Yo te saqué Como ahí Como te llame Vuelve a sentir Aquel amor que puse dentro de ti Que aún recuerdas Que prometí Que estás siempre Y junto a ti Vuelveme a amar 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 Ya no recuerdas Vuelveme a amar Cuando juntos Caminábamos los dos Una sonrisa se dibujaba en tu rostro con amor. Vuelveme a amar como lo hiciste la primera vez cuando de lodo yo te saqué. Como ahí como te traté. Vuelve a sentir aquel amor que puse dentro de ti y aún recuerdas que prometí. Estoy siempre junto a ti. ¡Gracias!